Bien, Mike. Para llegar al diamante hay que atravesar tres alas del museo. Vaya, qué fastidio. Y ahora viene la puerta acorazada. ¿Qué? Esta puerta tiene dos metros de diámetro, medio metro de grosor, pesa 16 toneladas y necesita tres códigos diferentes para abrirla. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... La sala del diamante.